¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas. Esta que es la temporada número nueve, que poco a poco llega a su fin. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Síganos en Facebook, estamos como arrobaomarentrevistas. Gracias por ver el video. También que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, hoy tenemos un programa por demás interesante, un invitado de lujo. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de la importancia de la música, de la música en la historia, de música novohispana, de la Academia Mexicana de la Historia, de infancia, de estudios, de la difusión cultural de la UNAM, de la Sala Nezahualcóyotl, del CENART, de dirección de orquesta del Centro de Estudios UNAM Boston, de la película Coco y de mucho más. Y para ello, quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Benjamín Juárez Echenique. ¿Cómo está, maestro? Hola, Omar. Encantado de estar contigo y con tu público. Yo me cuento entre los que siguen tus entrevistas y pues siempre creas un ambiente donde la gente te cuenta cosas que no escuchamos en otros lados. Pues muchas gracias por eso. Qué bueno. Y bueno, yo quería primero que nada agradecerle por el horario, porque el maestro está en Boston, que son dos horas, así que allá ya son las diez. Se va a desvelar con nosotros. Y bueno, le agradezco muchísimo, le agradezco este espacio. Vamos a platicar, como decía yo, de muchas cosas, pero quería empezar con algo y le quería comentar. Conozco, curiosamente, muy pocas personas que cumplen años en julio y conozco menos que cumplen el 17 de julio, que es mi cumpleaños y es el de usted. Y ¿sabes de quién también? De mi doble tocayo, Benjamín, que nació no el año que yo, sino diez años antes. A ver, te voy a poner una diranza. Es uno, fue uno, porque ya falleció, de los más importantes artistas plásticos de Oaxaca. Ay, Benjamín. No usaba el nombre Benjamín, que no usaba su segundo nombre. Uy, a ver, alguien del público. Voy a poner acá los... Híjole, no sé. No era Tamayo, era más cercano. Es más, Les Ayudo nació en 1941. Ok. Uy. De Oaxaca, ¿verdad? Dice. De Oaxaca, súper oaxaqueño. A ver, otra cosa. ¿Y no era Tamayo? Logró parar el... Cuando trataron de poner un McDonald's en Oaxaca. Ah, el maestro... Ay, se me fue su nombre. Que corría por ahí, por las calles de Oaxaca. Claro. Maestro Francisco Benjamín Toledo. Toledo. Ah, ¿también era el 17 de julio? También era el 7 de julio. Mire, pues mire, pues me voy a acordar de usted, celebrando y vamos a celebrar juntos. Claro, con un mezcal oaxaqueño. Con un mezcal oaxaqueño. Oiga, y además de esto, también quería preguntarle así de bocajarro y para empezar esta charla, ¿cuál es para usted la importancia de la música? Sé que nos puede dar cátedra aquí, pero simplemente para empezar con eso, ¿cuál es la importancia de la música para el ser humano? Bueno, es una pregunta que se ha repetido muchas veces y que pues encontramos una serie de respuestas en los filósofos griegos, en los pensadores del nacimiento y de la edad media. Y desde luego después, en una forma muy importante, en Nietzsche y los filósofos alemanes, en años posteriores en los pensadores de lo que llamamos la Escuela de Frankfurt. Pero a mí me encanta un libro de un filósofo y musicólogo humanista español que se llama Ramón Andrés, que se llama Filosofía y Consuelo de la Música. Y él ahí pues nos dice que la tristeza del migrante no es algo de nuestros días, sino es algo que empieza desde que el hombre se identifica como alguien distinto a los demás, y alguien que a lo mejor no pertenece. Y la música es lo que nos acompaña, lo que nos ayuda a paliar esa falta de pertenencia y también que va tejiendo una identidad. Y él cita a un teórico de renacimiento que se llamó Tinktoris, quien dice que las virtudes de la música es que despiertan lo más humano y noble de cada uno. Como el arrullo de una madre o de un padre, como el cantar al amor perdido, cantar a nuestros muertos. También la idea de apartar la tristeza. Y una tercera es hacer feliz a los hombres, alumbrar nuestro interior y hacer amable la vida, la vida propia y la vida ajena. Y otro regalo de la música es atraer el amor. Y eso en el sentido más amplio. También el religioso. San Agustín decía que el que cantaba, oraba dos veces. Y así la música es como una preparatio mortis, una especie de ars morendi. Porque vemos como la música, cualquier sonido, tiene un principio y tiene una naturaleza transitoria, una metáfora de la vida que se escapa y termina en el silencio, pero es también una metáfora de la muerte. Y es a lo mejor la música, como lo vemos en manuscritos maravillosos prehispánicos, una forma de comunicarnos con nuestros antepasados. Las flautas hechas de hueso que invocaban a antepasados nuestros. Y cuando estamos tocando una obra de Mozart o una obra de Bach, una obra de Mahler, estamos también haciendo casi casi un acto de magia en el que de repente estamos adentro de la cabeza y el corazón de Silvestre Revueltas o de algún compositor anónimo o alguna compositora anónima del medievo. Y eso es absolutamente maravilloso. Por eso yo pienso que soy aprendiz de brujo. Sí, es que es bien interesante como algo tan intangible, ¿no? Algo que empieza en la cabeza de alguien que no tiene forma ahí, que luego lo transcribe cuando se transcribe, a veces no se transcribe. A veces no. A veces no, pero se transcribe ahí, luego se toca y es algo intangible que no se puede tocar, pero llega muy profundo y eso es lo mágico de la música, ¿no? Y en muchas tradiciones, bueno, no hay ninguna sociedad que no tenga música, aunque algunas prohíban la música por razones ideológicas, pero, por ejemplo, en la música de Gamelon, javanesa, precisamente uno cuando toca esos instrumentos les quema incienso porque piensa que los antepasados van a vivir en esos instrumentos. Y uno no puede ensayar tocando solo el instrumento, no se trata del virtuosismo, sino siempre de tocar juntos. Uno puede repasar lo que ha memorizado de las series de, pues no sé si llamarles melodías o discurso sonoro, y pues sí, el músico de un mundo infinito de posibilidades, de caos, logra crear un orden que tiene sentido para ella o para él y nos contagia de ese entusiasmo de su descubrimiento. Además, ahorita lo acaba de decir usted, que es algo que también me impresiona en la música occidental, son siete notas nada más, y lo infinito que puede ser, pues esas siete notas, ¿no? No, claro, además, bueno, si nos metemos a ver todos los universos que imaginaron con la música microtonal, gente como Julián Carrillo o Abba en la República Checa, y pues toda esa experimentación que hizo en México, sobre todo la generación que rompió con el nacionalismo, como Manuel Enríquez, y que lo mismo sucedió en las artes plásticas, que fue la ruptura, y que, bueno, después de 68 ya no había una estructura vertical, ya no solamente éramos mexicanos, sino queríamos saber qué estaba pasando en otros lados, y lo aprovechábamos, no para negar nuestra mexicanidad, entre comillas, sino aprovechando los elementos para preguntarnos qué significa ser mexicano a finales del siglo XX. Exacto. Y eso fue lo que también Vicente Rojo o todos los artistas de la ruptura lograron hacer, y trabajaban juntos, pero ya una voz individual, que además ya no estaba al servicio, porque la música tradicionalmente ha estado al servicio del poder, ya sea la música militar o la música de la iglesia, ya sea Bach o Haydn, siempre estaban al servicio del poder, Beethoven se revela, y no le va muy bien a veces con su nueva actitud del músico hacia el poder, y pues es algo que ha tenido un seguimiento. Pero al poder le interesa la música, porque la música es muy poderosa precisamente para crear, igual que las banderas y que los estandartes, pues es una narrativa de identidad nacional. Y identidad nacional que puede o no estar hermanada a un discurso político o a una idea, como decía Benigdarnold, de comunidades imaginarias, también comunidades imaginadas por la música. Por eso los himnos nacionales, aunque nuestro himno nacional realmente, como todos los himnos latinoamericanos, más bien suena a una marcha europea de la época napoleónica, el texto era totalmente de la época de Santana, y alguien que odiaba con pasión jarocha, aunque no era jarocho, el himno nacional era precisamente Benito Juárez. ¿Ah, en serio? Él prefería que tocaran la abertura de la ópera Marta de Floto cuando llegaba, y le querían rendir un homenaje, porque simplemente eso le olía demasiado a Santana, quien fue en quien comisionó el himno nacional. Claro, pues bueno, aquí en este programa nos gusta mucho la música. Estábamos haciendo un recuento, y creo que es el tema que más se ha repetido. Hemos tenido, pues, invitados, desde Javier Batis, César Costa, el maestro Sergio Cárdenas, Carlos Miguel Prieto, Carlos Prieto, Antonio Sánchez, el baterista, Mago Serrera, y en esta temporada tuvimos a Roberto Aymes, que le manda saludos. No, claro, a todos son queridos amigos. Sí, ¿verdad? Mire, pues, ahí está. Nos une la música, y este programa va a estar por demás interesante. Yo quería continuar rápidamente con un ciclo que está justo ahorita llevándose a cabo, bien interesante. No vamos a entrar a detalle, pero sí quería que nos dijera un poquito de qué va, ya que usted lo coordina, en conjunto con la Academia Mexicana de la Historia que usted es parte de, ¿no? Platíquenos un poquito, y además invitar a la gente. Entiendo que son los jueves, ¿no? Exacto, son los jueves de los meses de mayo y junio a las cinco de la tarde hora de México. Y es un, no un recorrido, digamos, histórico, cronológico, sino el tener distintos participantes con distintas herramientas que abordan temas que no cubren, obviamente, todo. Ya estamos planeando posiblemente, o seguramente, hacer otra serie el año próximo, pero sí tener gente desde, por ejemplo, Marisa Canales, como, pues, creadora del sello discográfico más relevante de América Latina y que tiene 400 referencias, sobre todo, de música mexicana, latinoamericana, y de compositores vinculados con México. El distinguidísimo musicólogo Alejandro Madrid, este jueves va a estar también un experto en los cantares mexicanos, es un verdadero sabio en este tema que conoce de memoria toda, son cantares, no eran poesía, Nesahuacoyotl no era el rey poeta, era el rey músico, poeta y bailarín, porque todo era una sola cosa, y bueno, Gabriel conoce todo esto prácticamente de memoria y ha logrado recrearlo y estudiarlo de una forma muy original, también vamos a hablar de Mario La Vista con la doctora Minuti, del siglo XIX y el papel de las mujeres con la doctora Yael Vitrán, que es quizás la experta más relevante en este tema, pero también va a estar en junio un querido amigo y respetadísimo maestro Jorge Morenos, quien es un jaranero huasteco, que vive en la huasteca y que ha investigado también todos esos zones y músicas secretas que no comparten en la huasteca y que tienen que ver muchas veces con ritos como los voladores, o sea, los voladores han sobrevivido porque nos han vendido la idea de que es un espectáculo y no, es sagrado desde escoger el árbol, moverlo, todo va acompañado de música y el más importante de todos los que participan en estos ritos es siempre el músico, pero también la jarana huasteca se afina todavía como se afinaba la música barroca en el siglo XVII, o sea, este estar en las montañas y las nubes ha permitido que se conserve aún más que en el son jarocho y esto lo dicen amigos que son expertos en el son jarocho que la referencia siempre la van a tomar de la música huasteca. Y en fin, vamos a hablar con la doctora Marietta Tortajada de la música y la danza y esta colaboración interdisciplinaria de Manuel M. Ponce con el doctor Nieto Dorantes que es también un gran virtuoso pianista y con la doctora Copilova sobre la música de Ricardo Castro que la Siférica Nacional va a interpretar también en junio, o sea, también la colaboración entre las instituciones musicales para que el trabajo musicológico llegue al escenario. Porque todo esto pues nos habla de cómo hemos creado muy distintas narrativas de qué es lo que ha sido ser mexicano en distintas regiones y ver que el norte y Yucatán son dos países tan alejados como Irlanda de Brasil igual que Nueva Inglaterra o Mississippi son dos tierras totalmente diferentes y ese tratar de homogeneizar todo en una sola gran narrativa es lo que generalmente nunca nunca funciona claro pues qué interesante de verdad muchas felicidades por esta iniciativa se llaman las músicas de México ¿no? Exacto y bueno pues ha sido un privilegio el estar dentro de la academia y tener ahí también la posibilidad de dialogar con grandes colegas grandes maestros como Javier García Diego como el doctor Lira como el doctor Matos en fin la lista es es infinita y todos ellos son gente que admiro desde el principio y que leo siempre con muchísimo interés y algunos han sido tus invitados sí efectivamente hemos tenido ese honor de tener a varios de ellos y vamos por más así que te recomiendo para mí el más grande músico mexicano Carlos Carlos Santana ah no bueno pues imagínense por ahí ayúdeme a conseguirlo él empezó como violinista y es un gran humanista una gente absolutamente increíble y generosa aquí nos habló un poco Javier Batis Sí, claro claro Sí, sí no, una maravilla a todo el mundo ha ayudado sí sí, sí un gran ser humano platíquenos para los que no saben y yo no sabía mucho de la Academia Mexicana de la Historia platíquenos qué es y cuál es su objetivo principal bueno el como dice el logo que estás mostrando celebra 104 años fue primero un grupo de de aficionados de conocedores cuando quizás no había todavía la posibilidad de tener grados y posgrados en disciplinas históricas sí tenían la afición por seguir los pasos de la Real Academia de la Historia de Madrid y por eso se funda como una corresponsal también de la Real Academia de Madrid y ya a través de sus 104 años se ha profesionalizado y ha albergado a muchos de los grandes historiadores historiadoras de muchos temas y sobre las nuevas iniciativas que ha tomado cuando está a su cabeza Javier García Diego es dar un énfasis en las historias regionales precisamente entonces tenemos representantes hasta en distintos barrios de la Ciudad de México en Baja California en Campeche en Yucatán en Monterrey y pues eso establece una una serie de diálogos formidables y hay una gran cantidad de publicaciones de conferencias de conversatorios que tienen esas dos funciones de divulgación y de investigación con el mayor rigor dentro de todas las herramientas con las que cuenta un historiador en el siglo XXI claro y usted entiendo que es parte de la academia mexicana de la historia como le llaman corresponsal verdad le llaman a lo que exacto hay hay muchos mexicanistas en Italia en Inglaterra en España por supuesto y también en Estados Unidos en Canadá y pues estuvieron a bien los miembros de la academia hacerme esta invitación a nominación de doctor Lira y aquí está claro más el doctor Lira también es un es un gran músico un gran guitarrista y pues si nos acercáramos a su foto veríamos que muchas veces tiene las uñas como las tiene un guitarrista y tiene excelentes instrumentos musicales pero obviamente es uno de los grandes historiadores igual que Javier García Diego se hacen la propuesta y se vota por parte de la de la academia y es así como pues tiene también corresponsales que permiten reflejar cómo se ve y se estudia la historia de México en sus distintos aspectos desde otros países ok que interesante la verdad la labor de de la academia en general pero de todos ustedes como dice es un diálogo riquísimo ¿no? lo que se se realiza ahí claro y con con todo tipo de de ideas y de a veces desacuerdos cordiales y que nos llevan a un diálogo que siempre va a ser productivo porque no crecemos del centro tenemos que crecer de los lados donde cuesta trabajo exacto oiga reflexionando un poco haciendo el programa bueno preparándolo yo veía justo esto nos hemos acostumbrado a estudiar la música así la historia de la música pero viendo lo que usted ha hecho y algunos otros historiadores y musicólogos pues la música se bueno un ángulo con el que se le puede ver es la música en la historia como parte de la historia y no como algo independiente ahorita más adelante vamos a hablar de la música de las catedrales pero yo hacía esta reflexión de cómo pues la música es parte totalmente de la historia y habla de los pueblos y habla de sus tradiciones y a veces nos hemos acostumbrado a estudiarla como algo independiente si eso es tan erróneo como tratar de estudiar la literatura fuera de su contexto histórico que la produjo y de la misma forma que tenemos muchos grandes humanistas mexicanos como Alfonso Reyes como el mismo Juan Rulfo era un extraordinario melómano igual que Carlos Fuentes que García Márquez que aunque no era mexicano pues vivió en México muchísimo tiempo yo diría que el único gran intelectual mexicano que no le gustaba la música que yo conozco fue Octavio Paz ¿en serio? no siendo tan musical su poesía no no era para nada melómano obviamente Sor Juana era una gran música teórica y práctica y pues de repente estamos leyendo la historia sorda de México sabemos que el curio Hidalgo tocaba el violín y bailaba música francesa y que Benito Juárez fue testigo del nacimiento del jazz de Nueva Orleans y que el jazz tiene raíces mexicanas y en fin toda toda esa música que que acompaña a las páginas de la historia de México y que también muchos de nuestros grandes músicos compositores intérpretes como los que tú has invitado acá como Carlos Prieto es un excelente ejemplo son también grandes intelectuales así lo era desde luego Manuel Enríquez sí sí pues yo sé esa reflexión y creo que sería mucho más interesante para los niños y para todo mundo pues hacer este vínculo ¿no? porque la música está presente siempre y siendo parte de la historia pues creo que sería pues algo interesante de contar e historias como usted nos dice ahorita que no se conocen pero que pues son parte de las vidas y de la historia con H mayúscula ¿no? de los países de los pueblos etcétera ¿no? que van tejiendo la historia en la época no hispana con un 85% 90% dependiendo de la época de analfabetos no se escribía solamente con letras se escribía con colores en la pintura se escribía con sonidos se escribía con rituales se escribía con piedras se escribía con trazos en la ciudad pero la música tenía un un papel fundamental y además como decía usted hace unos minutos la música ha sido parte del poder y bueno ¿qué más de la historia que el poder y pues todo lo que abarca y cómo ha pues sí también entre comillas utilizado la música y como dice usted poder tanto en cuestiones políticas como religiosas todo este abanico ¿no? que a veces nos perdemos por por ver en silos la historia ¿no? Exactamente o la diversidad como en en Oaxaca que vamos a ver las las grandes fiestas y bailes y vemos como en la Galaguetza pues están es decir ofrenda están todos los los pueblos de más de 600 municipios cada quien con una identidad local muy definida con una cocina muy definida sí claro totalmente pues bueno dejamos este primer bloque vamos como decimos aquí a echar las manecillas del reloj hacia atrás sé que para usted y para su familia en general la música ha sido clave entonces yo quería que nos platicara un poquito de su familia de entiendo que desde bueno sus padres sus tíos muy musicales y de ahí le viene todo este tema pero yo no creo que sea nada extraordinario la la música para una familia medio rural ellos se fueron a Valle Bravo muy chicos pues no había radio no había televisión no había internet entonces si no tocabas tu música no tenías música y bueno mi papá es el que está de pie tocando el violín mi tía Raquel toca la guitarra mi tío Deodoro toca una especie de banjo mi tía Santitos está tocando así una una especie de de laud o de mandolina y mi tía Guillermina una una especie de guitarra más chiquita mi tía Santitos era analfabeta sabía leer pero no sabía escribir con facilidad pero sí se sabía de memoria varias áreas de la traviata entonces es simplemente decir que no nada más lo lo que está escrito es música sino la música antes que nada es sonido y bueno cuando tocaban juntos iba el pueblo a oírlos y después le tocaba a los ambris iban a oír a la familia ambris tocar y después tocaban todos juntos y bueno era una una forma de crear comunidad en ese valle de bravo antes de que hubiera laguna que estaba formado por otra vez por migrantes de otros lados los hijos originalmente venían de de guanajuato de guanajuato de san felipe torres mochas y de a paseo y de a paseo ok 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 de san felipe torres mochas de ahí era cristina pacheco si si yo tuve la la oportunidad de interactuar mucho con ella porque yo tenía un programa de televisión en canal 11 cuando ella empezaba también que después ya ella siguió yo me fui por otros lados oiga pero todos ellos todos sus familiares pues influyeron mucho en usted no toda esa música que se escuchaba pues usted la la digería y pues la escuchaba prácticamente todo el día me imagino no claro además bueno era algo era algo que que toda la gente hace cuando ves que toda la gente usa zapatos dices ah pues hay que usar zapatos cuando toda la gente hace música pues hay que hacer música es parte de de lo que significa ser Juárez si claro oiga y ellos estudiaron o fue total mira aquí está la foto de ah si con mi mamá eh mi el el hermano mayor de de mi padre eh tuvo una educación de que lo llevó a a cursar los primeros años de de la universidad medicina finalmente no concluyó pero como tal eh al haber hecho la secundaria y la preparatoria en 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 colegios privados pues eh sabía solfeo él me ayudaba a veces a cuando estaba yo muy chiquito a hacer algún eh ejercicio de de solfeo eh leía el eh las partituras eh en el piano y eh mi papá eh prefería eh aunque sí en una época eh aprendió a a leer música tocaba el violín como decía en aquella época en una forma eh lírica pero siempre cuidadoso con 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 su afinación y tocando pues eh a piezas eh digamos semiclásicas que todavía me me llenan de de recuerdos como la cenedata de Toselli etcétera y pues siempre eh de ahí también nació una una especie de de curiosidad por conocer más música mi mamá le encantaba cantar y eh una de sus eh mejores amigas tenía una gran hacienda donde había un uno de los primeros mariachis que trabajaban en la hacienda pero eran tan buenos que después le dijeron a al señor Arch que dejaban la hacienda y se iban a a probar fortuna y era el mariachi Vargas no en serio sí wow les fue bien les fue bien acaban de estar aquí en eh por Nueva Inglaterra y estaban totalmente vendidos en el teatro son maravillosos que bien mire pues no sabíamos eso y mire aquí hay una foto de de pequeñín cuando escuchaba justo esas esa música no cuando nos llevaban en Corpus Christi a a catedral con a ver como bendecían a los animalitos y era tradición eh vestirnos así entre comillas como inditos no sé si es una apropiación cultural o no pero como tengo veinticinco por ciento de sangre indígena pues entonces yo creo que no sí sí podía usar ese traje claro claro mire aquí con su papá sí ¿cómo se llamaba su papá? Benjamín también también Benjamín mira ahí ¿dónde estaban? ¿se acuerdan? eh esto yo creo que era por por la colonia del Valle y esto debe haber sido por ahí de mil novecientos cincuenta y cinco yo creo ok que siempre prefería que me cargara en sus hombros a estar caminando a hacer como seis siete cuadras de la casa y ya que me hacía pesado ¿y él qué qué más hacía? ¿en qué trabajaba? él tenía una farmacia en en el en el centro él decía que era boticario y pues era también la época en que las farmacias tenían que preparar sus fórmulas magistrales y pues también era un lugar lleno de de sustancias que curaban o que mataban y me parecía increíble el el poder estar en esos laboratorios lleno de de productos mágicos como el azogue por ejemplo ¿no? qué maravilla pues llegó ese mágico ¿no? tanto el mundo ese de la farmacia como el musical los dos parte de la misma alquimia exacto aquí tenemos otra mire con su con su si es su mamá sí verdad sí mamá aquí estamos con algunos familiares en si mal lo recuerdo eso haber sido en Taxco o en Estapan de la Sal creo que fue en Taxco ok ahí también pues cada vez que íbamos a mis papás les gustaban mucho de de visitar lugares históricos y pues veíamos dentro de las iglesias siempre me me maravillaban los los órganos que en aquella época estaban casi todos en silencio fue una fortuna para mí especialmente el haber podido hacer un concierto cuando se restauró el órgano de Santa Prisca allá en Taxco y pues siempre el el imaginar cómo sonaban esos instrumentos y qué música tocaban y si era música de que venía de Europa o que se había escrito acá o de músicos españoles o portugueses que habían venido a estos lados fue algo que que desde chiquito me curiosidad verdad lo que más me gustaba casi era las ceremonias y y la música que se tocaba en las iglesias oiga ahorita vamos a entrar en ese tema su mamá ¿cómo se llamaba? Carmen Carmen muy bien ¿qué recuerda de ella? además de escucharla cantar bueno era una gente muy muy alegre y muy le le cantaban las 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 fiestas pero también era muy realista no no iba a a gastar más en fiestas de lo que era prudente y pues gracias a eso logró tener una vida muy larga muy productiva y tener esa figura de cuidado que tienen las las madres y que es distinta al del papá que se va a cazar a la selva que se va a trabajar a la botica que se va a dar clases a la universidad y entonces siempre necesitamos alguien que nos cuide y toda esta idea de de los cuidados y la la parte femenina de de la cultura muy importante ahora que acabamos de pasar el día de las madres en en México que la palabra madre en México significa lo mejor y lo peor está la madre o es una madre o bueno es algo que que exageramos ese monumento a la madre me parece un poco una una aberración y pues el chiste es que que las queramos y las cuidemos como ellas las cuidan todos los días no nada más una fecha al año y también ahora que se habla tanto aquí en Estados Unidos en Europa como en México de no repatriar sino rematriar rematriar lamentablemente no se entiende igual en México que en otros lados rematriar en lugar de repatriar es que no es un un botín de guerra que va a presumir el hombre caudillo como algo que que logró después de una batalla o que recuperó después de una lid sino la madre es quien la cuida y entonces un objeto rematriado no va a un museo no va a un gabinete o un archivo un objeto rematriado va a la comunidad dentro de la cual se originó y tiene un sentido identitario pero creo que se entiende de otra manera sí sí totalmente ahorita que hablaba de su madre entiendo que algo de este tema de la historia del gusto por la historia viene de ella también ¿no? sí claro ella siempre me ponía a leer me contaba y hasta sus últimos días seguía leyendo libros de historia precisamente La vida en México de Madame Calderón de la Barca era uno de sus de sus libros favoritos que leyó varias veces y también es un libro que que está lleno de citas musicales y que en la edición original que se hizo aquí en en Boston venía acompañado de partituras musicales lamentablemente tanto la la edición muy hermosa y cuidada de que hizo para la gran colección por rua el doctor Felipe Tejidor como la popular en esta colección sepan cuantos no tiene la música como si la música no nos contara muchas cosas de de aquella época y y son muchas canciones populares muchos sonesitos que todavía ahora conocemos como los enanos o el jarabe en fin la el la historia se cuenta también con textiles se cuenta también con plumas se cuenta también con música claro y entiendo que a usted le gustaba mucho esa colección de por rua no leía mucho de todos esos títulos pues sí mi mamá cuando era chico ella me leía algún fragmento y después ya que aprendí a leer los leía yo también y yo me dejaba picado y quería ver que que pasaba y de repente había dos libros que decían cosas distintas y pues había también una un cuestionamiento digamos epistemológico de de por qué se dice de México esto en una época y esto en otra yo le preguntaba a mi papá bueno quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en la revolución porque en mi libro de texto pues todos eran buenos es claro y bueno pues fue una 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 pregunta que me ha acompañado toda la vida y que desde luego gente como el doctor Katz como el doctor García Diego pues nos han ayudado a ver toda la serie de de utopías encontradas casi casi de de guerra civil que significó ese periodo tan tan doloroso y tan sangriento de lo que llamamos la la revolución mexicana y que es una una página que que no queremos volver a visitar aún dentro de mi familia un hermano de mi abuelo trató de huir y no sabemos si se lo llevó la bola o si llegó a Texas creo que no porque hemos visto que no está dentro de de la gente que que hubiera llegado ahí por 1924 y seguramente murió en en el intento claro pues sí así es esto déjeme por aquí Cris lo mando a saludar y Beatriz dice una muy buena entrevista felicidades a los dos muchas gracias los invitamos a que nos escriban y yo quiero hacer un ejercicio que hacemos aquí a menudo yo quiero que cierren los ojos por favor y que escuche esto que vamos a poner a ver que le recuerda ahí lo vamos a dejar que le recuerda es una de de los himnos gregorianos que más me me gustaban cuando yo era monaguillo allá en precisamente en San Felipe de Jesús un lugar donde están escondidos los órganos pero tienen dos órganos muy muy buenos y que se usaba en un momento muy solemne antes de de dar la bendición con con el santísimo y este himno después lo lo averigüe la leyenda dice que fue algo que improvisó precisamente San Agustín con el santo patrón de Milán San Ambrosio y pues también nos habla que la música es improvisación y es obviamente una leyenda pero milagrosa de cómo ese himno pues sigue vivo y cómo dentro de la tradición española tiene otra melodía y también es absolutamente emotivo y pues me ha tocado la la suerte de poderlo tocar y grabar en en muchos lugares mire cuántos años tenía cuando fue monaguillo pues yo creo que fue más o menos cuando tenía 7 u 8 años justo alrededor del tiempo en que hice la mi primera comunión tenía un tío que era misionero del Espíritu Santo y pues era una época donde además tenía todavía los recuerdos de un unos poquitos años antes de ir todos los domingos a misa a Emmaus este lugar de los benedictinos entre Cuernavaca y Tepoztlán donde estaba una serie de gente muy progresista que pensaba en usar psicoanálisis para ver si los sacerdotes realmente tenían vocación religiosa o no donde el piso era de tierra donde nos daban un chocolate y un bolillo deliciosos después de la misa y donde empezó también a haber un quiebre con la autorización la autoridad central del Vaticano y pues Monsignor Méndez Arceo y otros obispos lograron realmente reformar la liturgia y la música de repente pues Méndez Arceo también puso mariachis en la misa en Cuernavaca y eso hacía que mucha gente se horrorizara pero que la la catedral estuviera totalmente llena y pues lo que me di cuenta entonces y más ahora es que tratamos de pensar que todos las órdenes religiosas son iguales y no la la diferencia entre jesuitas o franciscanos entre agustinos o mis hermanos del Espíritu Santo es muy distinta y aún entre franciscanos los que venían de la parte española y los que venían de la parte flamenca como Pedro de Gante pues tenían otras utopías y otros usos para la música y desde luego Vasco de Quiroga en Michoacán claro oiga regresando un poquito a su historia me imagino que no sé si se la pasaba caminando por ahí por el centro pero había lugares muy interesantes que le dejaron mucho como como este templo y también bueno ahorita nos dirá usted también el museo nacional entiendo que fue lo que después fue el museo de antropología exacto sí bueno yo conocí mi papá tenía su botica en el centro así es que yo me movía y me muevo todavía con mucha fluidez por toda la parte desde la merced hasta el caballito donde está ahora el caballito pero la primera vez que vi yo el candorastec obviamente el museo estaba en la calle de moneda de moneda y ya después se hizo el gran museo de antropología que es realmente un portento con una arquitectura muy muy clara que pone la la cultura le llamamos azteca en realidad mexica en el centro y las demás alrededor como si fuera un un altar barroco con el santo principal en la parte superior central y pues era también una una visita sensacional porque había olores sonidos sabores en los chocolates y los dulces que vendían en la calle uno jugaba al volado con el de los merengues y era realmente un ejercicio que que hacía yo prácticamente cada cada semana para para ir a pasar un rato extra con con mi papá y pues ir descubriendo todos esos lugares secretos no pasaba también ahí el el templo de 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 San Francisco el el templo grande la entrada principal está lamentablemente cubierta esta es la la entrada lateral pero cuando yo era chico pues me tocó ver que sacaron de ahí centenas de porque había había un cementerio ahí la gente quería estar enterrada cerca de este gran templo que era en algún momento fue más grande más importante que la misma catedral ahí fue donde se celebró la las exequias de Carlos Quinto ni más ni menos y decía cuando era niño pues había centenares de cráneos y de huesos afuera que habían sacado precisamente para hacer esta esta entrada y para tratar de levantar los cimientos que estaban poniendo en riesgo hay además pasadizos secretos que comunican a San Felipe Jesús con San Francisco ¿en serio? hay una gran cantidad de antigüedades igual que la hay en la en la catedral que pues son tesoros de ornamentos de arte muchas cuestiones también que venían de de China que deben estar todavía en algunos de esos sótanos y de verdad pasajes secretos de misterios ese mosaico de nuestra historia que es el centro histórico no bueno qué maravilla de de paseos sí y sí como dice ahí convergen pues las culturas y es pues igual lo que decíamos hace rato algo mágico entiendo que cuando veía todo esto pues también se imaginaba la música siempre imaginando qué habrán tocado en aquel entonces siempre imaginando y curioseando en ese sentido siempre me me preguntaba qué qué conexión había entre los que le llamábamos los danzantes los concheros que estaban afuera de de catedral y que también estaban afuera de la vía de guadalupe para el el 12 de diciembre con estos aztecas que después me enteré que azteca es un término que inventó humboldt porque decían que venían de azclán pero que ellos se llamaban mexicas o gente de de méxico tenochtitlan sí claro claro oiga y bueno después de unos años usted entra ni más ni menos que aquí a la escuela de la nación de música en la casa de los mascarones exacto esa era una las casas que estaban en esta en esta zona no muy lejos de donde estaba el llamado árbol de la noche triste y la escuela normal eran casas palaciegas de de fin de semana había quintas en en esta zona y también más tarde en lo que ahora es la la delegación Miguel Hidalgo como la famosa casa de la bola por ahí lamentablemente de mascarones solamente se conservó la fachada exterior pues es una maravilla con y fue en algún momento un centro de enseñanza de español para extranjeros pero también fue sede de la escuela nacional de música de la UNAM actualmente es facultad de música afortunadamente con programas de posgrado y pues cuenta con un edificio construido expresamente para ese propósito pero en aquel momento pues era realmente impresionante llegar a a este edificio con tanta historia y poder aprender mucho no solamente de los maestros y de las clases sino también como siempre lo que uno aprende en los en los corredores con los compañeros con los amigos uno ve a a los que van más adelantados y los admira va a escuchar sus ensayos va a escuchar las clases de de otros maestros y de otros colegas los ensayos del coro los ensayos de la orquesta y pues eso fue una un momento de de aprendizaje muy muy interesante no estuve demasiado tiempo allá y creo que también ahí lo que aprendí es que la formación que yo he tenido en casa y con profesores privados de de muy buena estirpe pues me permitieron entrar con con facilidad a a la a la escuela es más fue precisamente uno de los de los directores de la escuela quien me me dijo oye tú si quieres tomar eso en serio tienes que estudiar en serio métete a la escuela yo te yo te abro la puerta y pues a a los dos días ya estaba yo haciendo cola para ingresar a su oficina mire que bien eh ¿cuánto tiempo estuvo ahí? eh yo creo que estuve solamente como unos dos años y medio o tres años porque después tuve la oportunidad de tener una una beca para irme a estudiar fuera y pues la la tomé desde luego ahorita vamos a hablar de eso eh quiero mostrarle algún entiendo yo que eh varios de sus maestros y de personas como dice usted eh de las cuales aprendió y uno de ellos eh el maestro Tomás Stanford ¿no? claro Tomás Stanford fue un queridísimo amigo y cómplice de de muchas aventuras eh tuve la fortuna de que eh mis alumnos de eh musicología de la Universidad de Boston lo invitaran a que asistiera como orador eh principal en un seminario eh pocos años antes de su muerte cuando todavía estaba en posibilidad de viajar y bueno él eh llegó a a México eh después de haber conocido a Carlos Chávez en Los Ángeles y eh Carlos Chávez dijo que fuera a México y que estudiara con Vicente T. Mendoza a él interesaba mucho la música mexicana pero ahí tuvo un un encuentro eh terrible con Vicente T. Mendoza así eh porque pues eh él estaba más eh interesado en transcribir a partitura la la música que había escuchado recolectado y Tomás quería eh grabarla y fijarla eh se fue inmediatamente estudiar a a la escuela de antropología e historia con un lingüista con Swadish y eh logró desarrollar sus dos pasiones que eran por un lado la música en las comunidades eh grabó música en toda la república y coleccionó eh todo tipo de tesoros musicales con la mejor calidad sonora que había a su disposición en aquel momento siempre fue una gente interesada en la en la tecnología para la grabación de audio y también trabajando en los manuscritos de las catedrales principalmente la catedral de México la catedral de Puebla eh eh filmó para en microfilm y que transcribió eh pues cientos de obras eh que todo ese acervo eh afortunadamente me lo me lo legó y eh pues él nos decía para concluir su conferencia que eh la eh musicología la música escrita de las catedrales y la etnomusicología la música que se conserva en la tradición oral son dos ramas del mismo árbol y ese árbol es el árbol de la vida ya ni más ni menos se le debe mucho a él y no sé si sea lo suficientemente reconocido ¿no? pues eh yo creo que Tomás tenía también un carácter fuerte y no tenía pelos en la lengua cuando algo estaba mal lo decía tal cual y se hizo de de muchos amigos y también se hizo de gente eh pues que no comulgaba no quería que lo que lo cuestionaran así es que eh ese es parte de de la ética que que él tenía y que también siempre eh me me comunicó de de no no tomar atajos sino hacer todo el el proceso que requiere requiere una eh interpretación de de la música de nuestro pasado mire que interesante eh antes de pasar a a algunos otros de los maestros y de personas de las cuales aprendió bueno y una de ellas eh es ella ¿no? Ah bueno sí doña Paula Bach era una eh gran directora coral pianista que había emigrado de de Europa eh de Austria creo ¿verdad? Sí justo después de de la la toma de de los nazis en en el poder y organizó en en la ciudad de México en la calle insurgentes tenía ahí su departamento y en la parte de abajo había un gran salón con su piano y ahí nos ponía a cantar motetes de Bach cantatas de Bach la novena de Beethoven y pues su coro era eh tan tan reconocido que era el coro que invitaba siempre la Sinfónica Nacional entonces ahí tuve oportunidad de eh cantar con eh eh maestros obviamente Luis Herrera la Fuente pero también Igor Markevich eh Barremortel en fin eh eh grandes eh batutas que visitaron México en aquella época y pues eh siempre eh me me gustaba no solamente ver mi parte eh sino ver toda la partitura ver que hacían los demás eh instrumentos yo tenía muchas dudas de mi voz en aquella época eh no había estudiado eh canto y ella tenía fama de hacer cantar hasta las piedras así es que yo yo era una de las piedras más difíciles que tuvo que lidiar doña Paula en aquella época no pero bueno venía usted eh aprendiendo eh pues de gente importante ¿no? como ella eh y bueno tanto como dice usted la voz y algunas otras cuestiones musicales ¿no? que que lo fueron eh pues que fueron eh brindándole todo este conocimiento claro siempre el eh ella pone mucho énfasis en en las palabras en el texto y en que como todos los grandes directores corales y que yo pido a a los cantantes que trabajan conmigo que no solamente vean las notas y las palabras sino también la inflexión dentro de la frase cuando hay un punto cuando hay una coma cuando hay una frase un periodo para tener eh realmente un discurso poético un acercamiento poético a la música sí claro importantísimo eso ¿no? bueno ya nos decía usted que eh pues fue ni más ni menos a la que se conoce como Cal Arts eh tuvo la oportunidad de de estar por allá eh ahí obtuvo su doctorado su maestría no maestría su maestría en aquella época en aquella época no existían doctorados el título terminal para un músico era un Master of Fine Arts que fue lo que obtuve pero Cal Arts era un un una institución muy innovadora muy revolucionaria en aquel momento eh parte de lo que vemos en estas fotos no existían todavía pero por ejemplo eh lo que lo caracterizaba era la interdisciplina ok si eh podemos tomar clases de de teatro o de eh literatura y clases de de teoría del arte entonces tuve la oportunidad de estudiar música electrónica análisis con un asistente de Schoenberg eh en esa oficina que se ve en la abajo a la derecha estaba eh la oficina de un un maestro queridísimo Alan Capro quien fue quien inventó los happenings ah ejemplo eh ahí conocía eh 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 gente muy eh pues diríamos casi casi legendaria en el campo de la música antigua a maestros de Holanda que venían a a dar cursos a Los Ángeles o a eh escritores y y actores eh sensacionales jazzistas eh conocí a Count Basie ¿Ah, en serio? Hampton y eh pues nuestro el director era eh un exalumno de Hindemith eh y también eh pensaban que teníamos mucho que aprender de música de otras culturas es que precisamente ahí estudié la música de la tradición ewe y la música de del gamelón babanés ok pues era totalmente multidisciplinario eh y eso era lo rico, ¿verdad? sí, claro, claro además pues ver que eh cualquier cosa que haces no la haces solo sino que tienes que estar eh 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 colaborando con con otros artistas y eh toda la cuestión de el eh eh ver la tecnología eh también eh uno de los grandes constructores de de los primeros sintetizadores Bucla era parte de ahí eh Ray Bradbury daba clases de de escritura de guión ni más ni menos guau y me metía a alguna de sus clases en serio sin que maravilla pero era era maravillosa Herbert Marcuse también estaba no ahí en en la lista pero nunca fue nada más cobraba oye pero entiendo que uno de los que sí fue eh Robert Stevenson ¿no? de sus maestros sí, bueno el doctor Stevenson que me siguió siempre con con su amistad y su sabiduría era profesor de la Universidad de California en Los Ángeles estaba UCLA sí UCLA que estaba muy cerca y bueno él era como eh la Wikipedia antes de que existiera yo lleva llegaba y le hacía alguna pregunta totalmente imposible de de responder porque no estaba en ningún libro y me decía vete a sacar tus copias y a ver lo que tienes que ver y llegué a esas al final y al final ya me tenía ahí recortes y cuestiones bastante eh eh desconocidas que respondían todas mis preguntas y bueno él tenía una eh me tenía un gran aprecio y una una gran simpatía debo decir que entre él y eh Tomás Stanford también había un un choque ah sí eh muy muy claro pero afortunadamente yo me llevaba muy bien con con los dos y pues eh igual tuve la oportunidad de eh realmente convivir con él venía a mis conciertos cuando empecé a dirigir eh en 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 Rose Hall en en la Universidad de California en Los Ángeles y escuchar mis grabaciones y eh eh pues eh impregnarme de toda su su sabiduría claro no bueno qué interesante cuántos años pasó por allá ahí estuve otros dos años dos años es lo que lleva más o menos hacer la la maestría aquí en Estados Unidos es maestría en bellas artes ¿verdad? sí o sea el 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 título es maestría en bellas artes en música especializado en música así se eh el título es master of fine arts ah ok ok pues bueno eh por ahí eh no sé si sea de manera cronológica pero bueno regresa a México y eh mire me encontré este recorte eh de cuando lo nombran eh aquí dice nuevo jefe del departamento de música de eh difusión cultural de la UNAM ¿no? exacto jaja sí ni más ni menos que con con Hugo Gutiérrez Vega ajá eh también eh agradecer un un queridísimo amigo y eh 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 esto se se modificó muy pronto y se llamó el departamento de música y danza que estaban juntos entonces pues fue la oportunidad también de trabajar con con Gloria Carmona de hacer que eh por primera y casi única vez tuviera el taller coreográfico músicos en vivo para algunas de sus eh grandes coreografías como tiene una coreografía maravillosa danza de mujeres basada en el Stabat Mater de Pergolesi entonces le llamamos eh un excelente grupo de de cuerdas dos cantantes de primera un clavecinista para que pudieran hacer esto y pues me tocó digamos echar a andar la la salonesa Gualcoyot eh nada más y nada menos bueno no yo sino con un equipo de gente que que le echó muchísimas ganas y que esto estaba basado en tener una actividad en prácticamente todas y cada una de las escuelas facultades e institutos de la UNAM entonces había 80 conciertos al mes para que de esa manera si viniera la gente a a llenar la la sala en esa Gualcoyot porque ya la habían construido pero no había más que tarántulas por ahí entonces había que que buscar la manera de de aprender con eh eh programas interesantes distintos a lo que ofrecía Bellas Artes de gran calidad y pues ahí el tener a eh como rector al doctor Guillermo Soberón fue una bendición porque era un gran amante de la música y un un líder que también me distinguió con con su amistad mucho tiempo después y que cuando eh pues alguna vez viajó a Viena y me decía oye Benjamin acabo de estar en Viena y estoy viendo que los artistas que tú presentaste y los que estaban allá este pues son prácticamente los mismos así es que felicidades porque es lo que quiero que lo mejor de lo mexicano y lo mejor de afuera para la comunidad universitaria y pues fue una una época en la que con su apoyo y también pues tenía como asesor ni más ni menos que Eduardo Mata entonces pues eso me me ayudó a a poder tener una una estructura eh que algunas de las iniciativas han continuado como la serie que yo le puse el niño la música y que ahora correctamente le llaman eh eh la niñez y la música la niñez pero en para el estreno que se llenó hasta el copete pues traje a Cricrín y más ni menos ¿verdad? a Gabilondo Soler sí, sí, sí que ya estaba prácticamente ciego y que era una gente muy huraña muy sí, ¿verdad? no le gustaba la publicidad vivía por por Texcoco que tenía ahí un varios telescopios realmente era un un astrónomo profesional 100% y lo convencimos a que viniera y también otra cosa que se hizo en aquella época fue el primer festival de blues bueno obviamente tiraron una una de las puertas encontramos colillas de marihuana qué horror qué barbaridad y alguna gente de los altos me decían oye baja esa mujer que está parada en una silla bailando y le digo es su esposa la bajamos no la dejamos que bailara están muy contentos no ya me imagino qué qué impresionante haber sido ese primer festival de blues que creo que esto fue el programa ¿no? John Lee Hook sí 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 verdad que nada de esto lo hace uno solo lo hace claro colaboración con muchísima gente y hubo la voluntad política y se alinearon los astros y pues se logró hacer todo eso a mí me tocó simplemente ser testigo de esto como también del nacimiento de la de la Academia de Música de Minería sí verdad también también es una iniciativa que continúa viento en popa que empezó ahí a hacer sus conciertos de verano entiendo exacto sí verdad originalmente temporada de verano exacto originalmente iba a ser una orquesta de cuerdas que se llama las cuerdas de la FUNAM y pues yo le dije a Jorge Velasco no creo que sea un nombre que sea muy comercial porque la gente quiere oír otras cosas tiene a la FUNAM todo el tiempo claro y en aquel momento las cuerdas quizás no era la sección que más caracterizaba las fortalezas de la orquesta entonces pues ya salió la idea de tener el apoyo de la Facultad de Ingeniería y ponerle la Academia de Música de Minería y pues el resto ha sido historia qué maravilla oiga vamos a pasar rápidamente nos estamos ya alineando hacia el final de la conversación pero hay varios temas espero que podamos tratarlos todos y hay uno que me interesa mucho que es su faceta de director de orquesta platíquenos un poquito cómo fue entiendo no sé si sea cierto pero su primera experiencia es con la orquesta sinfónica del Estado de México o antes había tenido algo más sí o sea había dirigido otras orquestas como estudiante había tomado además de las clases en CalArts clases en el Festival de Aspen y me invitaron a hacer algunos conciertos algún concierto como invitado si fue que el Estado de México y ante mi sorpresa el conchertino que era un gran maestro argentino se levanta del ensayo y se va y dije que tan mal estaré dirigiendo que ya se va para acá y no se había ido para decirle al director era en aquella época Enrique Batis que me me tenía que contratar que era yo alguien que podía ayudar mucho a la orquesta con la la formación de las ideas que tenía y pues la la gran alegría es que recientemente la la orquesta me ha invitado a dirigirlos de nuevo y tengo una invitación para para regresar el año próximo así es que aquí está así claro esto fue hace que como un año si un poquito menos de un año precisamente ahí estrenamos el concierto de colonia californiano para flauta de Gabriel Ortiz que es en mi opinión la compositora latinoamericana de más relevancia en este momento que está ahora por pasar una temporada como la directora residente de Carnegie Hall y que ha tocado su obra la filarmónica de Nueva York la de Los Ángeles y la filarmónica de Berlín realmente está en todos lados y tiene una también ese instinto de tocar los temas más relevantes en con un texto basado en esta protesta de las mujeres y que incluye pues estas ideas de Rita Segato de las tesis y una especie de texto que escribió Cristina Rivera Garza así es que realmente como miembro también del Colegio Nacional Gabriel Ortiz representa la la música mexicana de concierto como nunca se había abierto tantas puertas importantes claro vamos a tratar de entrevistarla por acá claro sería genial además es buenísima hablando de de su trabajo vamos a a buscarla oiga cuánto tiempo estuvo en la orquesta sinfónica del Estado de México y bueno después pasa no sé si cronológicamente pero también dirigió a la orquesta filarmónica de la Ciudad de México verdad sí fui director principal invitado y subdirector de la orquesta del Estado de México después me fui a estudiar de nuevo básicamente técnica de dirección orquestal en Europa y análisis con un gran maestro que fue Igor Markevich y con su asistente que vivía en Alemania Markevich estaba un poco grande cansado y ocupado así es que él me me mandó con su asistente a tomar cursos y pues fue una época sumamente fructífera también pudiendo estar en ensayos de los grandes maestros que visitaban París y teniendo amigos en la ópera de París y en otras orquestas y después pues se tiene la oportunidad de regresar a Francia con regularidad a hacer conciertos en París en Exempro Avance a dar conferencias y clases y pues hay una relación muy cercana con la cultura francesa claro oye quería preguntarle cómo afronta esta responsabilidad de la dirección de orquesta cómo la ve cuáles son sus conceptos este tema del liderazgo cómo lo afronta de manera general bueno lo que ha sido mi pasión en toda la vida es la educación musical y un director de orquesta es el primer profesor de música de su comunidad o de la gente que va a la sala de conciertos y yo trato de dar mis ideas que se nutren del análisis o de la interacción que tuve con los compositores porque he trabajado con muchos compositores a lo largo de la vida y pues les he pedido que toquemos juntos que me canten su música que me la tararen que piensan de esto que piensan de de esta otra cuestión que hay que sacar o que hay que poner en en qué plano pero también yo aprendo cada vez más de mis alumnos cuando doy clases y aprendo cada vez más de los músicos que tocan conmigo claro porque pues ellos tienen una experiencia muy grande parte de mi aprendizaje también fue tocar partes muy fáciles de percusión dentro de la orquesta porque así uno aprende a contar uno aprende a a medir y a tratar de de tener la la visión desde el atril que es como como uno aprende más y pues siempre con con la con la sincera humildad de que el director tiene que ser el más curioso de todos tiene que saber de cada instrumento de cada contexto de cada idea pero no necesariamente el que más sabe sino el que más sed de aprender tiene para después amplificarlo cargarlo de de una retroalimentación de emoción que se refleja con el público y y ahí es donde uno siente que que la música conquista la muerte porque eh cuando uno está dirigiendo uno se vuelve un medium eh que se mete al alma y al pellejo de revueltas o de Mozart o de Gabriel Ortiz y eh obviamente eh si tiene algo de mágico si tiene algo de trascendente sí y como dice un medium eh y justo está en medio ¿no? del público y de la orquesta y es el que va llevando todo pues toda la la pieza y todo lo que interpreta la la orquesta como tal ¿no? sí además de tener ese balance entre no simplemente dejar pasar todo y tratar de ser amigo de de todo mundo y tampoco ser un dictador sino poder exigir con observaciones claras nunca atacar a un músico no decir tú estás mal tú estás desafinado sino la nota puede estar más afinada en relación con este otro instrumento a ver ¿por qué no tocan juntos nada más? ven acá el cello y siéntate junto al contrabajo para que vean cómo se logran un color muy especial ah yo ni sabía que tenía que tocar eso con el contrabajo que es el gran reto ¿no? del director sí puede haber de repente hay una conexión que lo platicaba con el mismo Dordomate con otros colegas uno puede adivinar cuando algún músico necesita de alguna ayuda de alguna entrada antes de que las cosas sucedan es como un instinto así de marciano pero sí hay una conexión que no se da en 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 otros mundos y es una alegría enorme pero también claro cuando uno está haciendo un gesto y oyes la una sinforia de mal pero oyes la obertura de los maestros cantores pues te crees que eres Moisés partiendo las aguas del mar rojo y es donde llega el ego y echa a perder todo el gran enemigo de de la música de los músicos y particularmente de los directores de orquesta es el ego sí claro sí claro y esos directores dictadores ya no existen no verdad ya es ya es muy diferente y bueno yo reflexioné también un poco esta dualidad del director de pues estar obviamente pues tal cual dirigiendo pero que también es el el primer oyente el primer eso que está pues ahí en primer plano escuchando pues lo que interpreta se vuelve estas dos cosas tanto dirigiendo como espectador y precisamente los los grandes directores que yo admiro mucho como Bruno Walter o como Claudio Abado lo que hacían era invitar al a los músicos y al público a oír determinadas sonoridades determinados detalles es lo que hacía también Carlos Kleiber realmente momentos momentos mágicos donde logras un un pianísimo absoluto porque nunca ha estado la sala tan callada o sea como que ves como las orejas del público se abren como decía Heine en las noches florentinas que va la gente a oír a Paganini y un señor que había gastado toda la fortuna de de ser cazador de animales y tiene infección en la oreja se quita los tapones con medicamentos para poder oír al gran Paganini esa experiencia trascendente que no es música de fondo ni música de acompañamiento sino que es música que te cala en lo que significa ser humano sí claro claro me llama mucho la atención he visto por ahí ensayos de directores con sus orquestas como aunque son pues maestros todos y obviamente conocen la música de pe a pa pero cuando está el director dándoles alguna instrucción pues no se refiere a las notas sino que lo hace con sonido ¿no? a ver aquí pa 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 me llama mucho la atención que es así ¿no? sí sobre todo bueno hay algunas tradiciones como entre los alemanes que no estudian el solfeo como nosotros diciendo los nombres de las notas entonces ellos cantan generalmente y hay muchos directores que tuvieron esa formación de cantantes como Andris Nelson y pues esa esa parte vocal de a la hora de la hora es uno de los ideales de la música ¿no? el el aliento que que es ofrenda que es invocación y que te ayuda a ver cómo está la el tema de la del discurso musical del fraseo sí claro tengo un problema con esta luz ya no importa vamos a pasar dos temas ya nada más para terminar por aquí dice Oton y Julieta dice que sabroso que sabrosa plática del maestro Benjamín y un gran gusto en conocerle le mandamos un gran abrazo igualmente y los invitamos a que nos sigan escribiendo quiero pasar a dos temas nada más pero bueno sé que uno es una de sus pasiones y no pretendemos que que sea una cátedra sino que nos deje picados y es algo que pues es muy poco conocido desafortunadamente afortunadamente usted y otras personas lo lo han hecho más conocido pero es la música de las catedrales y todo lo que hay alrededor me parece fascinante de verdad y regresamos al tema de la historia y todo lo que abarcó este tema de la música en las catedrales y lo importante que eran las catedrales en aquella época novohispana eran yo me imaginaba como las arenas o los estadios donde se hacían conciertos y se juntaba la gente para otro tipo de cosas claro la catedral era uno de los pocos lugares donde convivían todas las clases sociales y donde podían tener acceso gratuito a los mejores músicos del momento y estaba obviamente la música litúrgica que acompañaba una misa que acompañaba una una ceremonia generalmente con texto en latín por decir algo así generalizando mucho y también la las los villancicos no solamente navidad sino de cualquier gran gran fiesta había villancicos para el corpus christi etcétera que eran una recreación de la música popular de la época y es algo que también vemos obviamente en las grandes catedrales españolas sobre todo en Sevilla y en Toledo pero en las grandes catedrales españolas y que va a fructificar muchísimo en 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 México y pues una de las épocas de oro fue el tiempo en que Palafox logra concluir la catedral de Puebla que había quedado en obra durante muchísimo tiempo y el dinero para la obra no se puede usar más que para la construcción y para música porque para ellos la catedral no solamente era la piedra los altares sino también esa construcción invisible espiritual que se tenía con la música y cada fiesta cada año tenía que haber una nueva obra musical para que la gente fuera a llenar la la catedral en las grandes festividades y se invitaban a músicos extras y los niños del coro bailaban y se disfrazaban y actuaban realmente es una una maravilla lo que son las colecciones de biencicos que guarda la la catedral de Puebla de autores como Gutiérrez de Padilla que yo he hecho en varias ocasiones y que he tratado siempre no de hacer un un solo biencico sino ver cada ciclo de biencicos de un año que estuvieran realmente es como sacar un movimiento de una sinfonía de Beethoven no, tocar la sinfonía completa igual yo veo esto y bueno aquí tenemos varios nombres ilustres Hernando Franco el que usted le pedía que mencioné Manuel de Somaya aunque la foto parece que es Haydn Gaspar Fernández que tampoco es una imagen del greco pero muy bonita y Ignacio Jerusalén y Estela que también fue un compositor originario de leche pero era no podemos hablar de la música de la Nueva España y la música de España como dos cosas distintas era un viaje de vuelta y algunas de las de las danzas que se popularizaron aquí como la Chacona pues van a llegar a través de de Venecia también a la tradición italiana y germana van a llegar a través de España a Francia y la Chacona pues es parte de toda la música barro europea y de alguna manera yo encuentro similitudes en las grandes obras de Bach con estos ritmos de la llamamos la sesquialtera menor el que caracteriza tanto la música de nuestros lados que también la hay en muchas partes de de la la costa del del Atlántico pero que que va a ser un viaje de ida y vuelta de la misma manera que les mandamos el el chocolate la vanilla y el chile también les mandamos la Chacona y pues no se bailaría igual en Europa y no tendríamos la guitarra si no hubiéramos recibido también cosas del otro lado no se trata de guerras culturales sino de de ver cuántas similitudes tenemos unos con los otros y si negamos nuestra raíz afromexicana si negamos nuestra raíz indígena o si negamos nuestra raíz hispana estamos ocultando una parte de lo que es ser mexicano y entonces no podemos ser auténticamente nada claro posiblemente un remedio de una perorata política y tradicionalmente la música de las catedrales le olía demasiado a sacristía a los gobiernos después de la revolución lo dejaron de lado no se hizo como en otros países una serie de realmente rica de publicaciones y tampoco fue algo que retomara el gobierno del pan y pues ahora vivimos en un momento donde hay grandes dificultades para poner la cultura como una prioridad nacional pero afortunadamente pues trabajamos contra viento y marea y hay mucha gente que ha apoyado esta cruzada por que no olvidemos este tesoro que también es parte de lo que es el mexicano no claro y esto de rescatar esta música yo estaba escuchando pues algo de todos ellos y es impresionante todos ellos eran maestros de capilla verdad si y además ser maestro de capilla en México era realmente complicadísimo tenías que hacer una serie de exámenes y dirigir y ensayar y te encerrabas hasta que terminabas la obra y tenían que juzgarte y era del mismo rigor que si hicieras ese examen en cualquiera de las grandes catedrales españolas cuando los cantantes y compositores españoles estaban de moda en Europa con Tomás Luis de Victoria y estos grandes españoles que colaboraban con los músicos flamencos y después iban a tener un periodo de gloria también en en la capilla sextina y estaba como decía escuchando música de ellos impresionante pero sobre todo de Ignacio Jerusalén y Estela que le llamaban el milagro musical claro sí porque cuando en España estaba Bocherini y estaba Domenico Scarlatti casi al mismo tiempo estaba Jerusalén acá y los viajeros de la época decían que su música era tan buena como la de cualquier corte española o la corte de Madrid sí no es que es impresionante yo los invito a todos los que nos están viendo o escuchando vayan a buscar algo de todos ellos Gaspar Fernández Hernando Franco Gutiérrez de Padilla Manuel de Sumaya pero recomiendo especialmente a Ignacio quiero usarle mi Estela impresionante y bueno también quiero recomendar y ahorita usted nos dirá si se puede conseguir pues lo que nos decía usted álbums que ha grabado con este tipo de música ¿están disponibles? sí todo está disponible en las plataformas ya de repente ni los coches tienen donde tocar esos compactos y el disco compacto tampoco fue la mejor el mejor material para para guardar una un soporte de audio porque pues los acetatos han tenido vida más larga pero está en Spotify en Amazon Music en YouTube en cualquier plataforma que ustedes utilicen donde escuchen entrevistas con Omar también pueden buscar Benjamín Juárez o Benjamín Juárez Echenique o Ignacio Jerez Salém o cualquiera de estos grandes maestros de capilla de México que tú mencionabas y entiendo que fueron bajo el sello de Urtex ¿verdad? así es ¿sí verdad? todos sí ¿qué? pues nos tiene que tenemos que decirlo bueno usted díganos ¿quién fundó este sello de Urtex? mi jefa como diríamos yo en inglés diría my much better half mi media naranja pero es la naranja más dulce que es Marisa Canales que es una gran flautista productora pero también emprendedora que ha logrado crear esta empresa y que ha logrado cambiar de soportes musicales ver todo ese cambio de los soportes físicos a las suscripciones a las descargas y ahora a las plataformas pues pusieron en peligro el mercado de la música imagínate si tú pudieras descargar con tu computadora un pollo pues nadie iba a vender pollos en el mercado y cuando la gente tenía acceso gratuito a la música con Net pues era con Napster era realmente una época en que las las ventas se fueron para abajo y hubo que inventar nuevas formas para para crear un modelo que hiciera que la creatividad musical siguiera adelante claro y tiene un festival y además ya son cuatro años ella ha logrado hacer este festival donde distintos artistas como Carlos Prieto han participado y han recibido preseas por su desarrollo artístico y pues con una gran presencia tanto física como en línea a las actividades de Urtex porque desde luego como una empresa de música pues congela y crea una memoria musical pero eso es una invitación para que vivamos la música en vivo sí claro pues le mandamos una felicitación a ella ya la estaremos entrevistando también claro y quiero pasar ya al último tema ahora sí que me parece también bien bien interesante nos platicará usted bueno son dos porque tenemos que hablar tenemos que hablar de un Boston que es quien lo llevó para allá para Boston platíquenos rápidamente porque yo no lo conocía y creo que muchas muchas personas no lo conocen este centro de estudios UNAM Boston platíquenos de qué trata sí nada más voy a puntualizar que yo llegué aquí para ser decano de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Boston es una universidad privada una de las 40 universidades más importantes del mundo y después de ser decano me quedé siendo profesor de dirección de musicología de interpretación de la música antigua de liderazgo de estudios latinoamericanos etc estuve 12 años en total y también por esas fechas fue asignado director del centro de estudios mexicanos que es parte de una red de centros donde se promueve el intercambio de alumnos de profesores de investigadores y conmigo empezamos una serie de tertulias de conversatorios sobre temas de cultura mexicana de temas de feminismo con la universidad de Yale temas de estudios de África y México también con la universidad de de Boston y otras universidades y el centro de estudios mexicanos de la UNAM está en la universidad pública de esta ciudad que es la universidad de Massachusetts en Boston y actualmente la universidad de Massachusetts tiene un rector argentino la universidad de Massachusetts el campus central que está en un lugar maravilloso en las montañas Amherst tiene por primera vez un rector mexicano y pues este semestre me invitó ya no la UNAM Boston sino la universidad de Massachusetts a dar el curso de estudios latinoamericanos en la que también aprendí muchísimo de de mis alumnas de alumnos y de todo tipo de de música y de temas desde la música de la República Dominicana hasta la Santa Muerte desde la música sinfónica de América Latina hasta el rock en español de los 60's mire no bueno que interesante cual ha sido a grandes rasgos su experiencia como como académico como profesor estando en Estados Unidos allá en Boston y enseñando pues cuestiones de música mexicana y algunas otras cosas a muy grandes rasgos cual ha sido su experiencia bueno siempre como dije al principio siempre ha sido mi pasión la la educación la 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 curiosidad y aprender con y de de mis alumnos y también pues ver esa intersección que hay entre la música y otras disciplinas entre la música y la salud por ejemplo creamos en la con ayuda de de muchas enfermeras médicos administradores un programa para llevar música y artes a los pacientes de lo que es el hospital general de la ciudad de Boston que es el hospital de la universidad de Boston y pues esa fue una una experiencia maravillosa también hay muchísimo interés actualmente ya no solamente en la el estudio de la física o la acústica sino de la percepción de la música y la neurociencia y eso nos lleva también a a ver los el uso ético de la inteligencia artificial y de los lenguajes tecnológicos que son muchas cosas que llamamos inteligencia artificial pero como ayudan o no ayudan a a un a un compositor a un intérprete a un historiador y como los usamos de una forma responsable sabiendo qué pueden hacer y qué no pueden hacer porque son obviamente modelos lingüísticos que alucinan y dicen mentiras y si les creemos todo lo que dicen nos vamos a a hundir en el fondo del mar de las contradicciones y que muchas veces como están programadas para complacernos y para decirnos lo que le preguntemos no para decir nunca no sé porque entonces lo buscamos el otro lado entonces prefieren decirnos mentiras sí creo que algunos políticos hacen lo mismo pero pero ese es otro cantar ese es otro cantar de eso no hablamos oiga esos estudios y documentos están disponibles todo esto que decía de la neurociencia y la inteligencia artificial y todo eso se puede ver en algún lado bueno hay hay bibliografía no es es algo que a mí me interesa que consulto y doy clases sobre eso no estoy yo escribiendo por eso ahorita estoy escribiendo sobre las historias de la música de las músicas en México no de México sino en México y pues es un proyecto también auspiciado por la Academia Mexicana de la Historia que espero concluir en breve ya estoy muy atrasado con este encargo oiga pues muchas gracias el último tema es su participación en la película de Coco vaya película y bueno detrás de ella muchísima gente entre ellos usted y su esposa que fueron asesores culturales no claro si hubo todo un grupo de asesores culturales pero lo interesante es que la mayor parte de ellos eran digamos Latinx eran mexicano-americanos o gente que estaba ahí y Marisa y yo éramos los personajes mexicanos pero que veníamos de Boston y pues fueron varios años de de trabajar una película de Pixar siempre tienen éxito porque paso por paso van compartiendo las ideas van tomando la la mejor iluminación teoría de color hay muchísimo trabajo y una pasión por los detalles realmente increíble entonces lo lo maravilloso es que nos hicieron caso o sea cuando había algún comentario tomaba nota y cuando regresamos 15 días o un mes después había resultados muchas de las gentes que trabajaron en la animación o en algunas de los es un trabajo de literalmente cientos y cientos de personas si eran de origen mexicano y querían saber más de la cultura es una película americana es una película de Pixar no de Disney aunque Disney compró un poco después a Pixar y lo que tratamos es que se hiciera con respeto que no fuera una una gringada por decir algo como pasa muy frecuentemente con películas que se hacen al vapor simplemente por hacer dinero el sombrero y cosas exacto y si el el danza del sombrero y realmente pues si había un un espíritu de de hacerlo con cuidado hubo mucha gente que al principio estuvo en contra la parte musical pues tenía tanto las canciones como la la música de de la película como los pequeños fragmentos de música regional mexicana que oímos cuando él está por ejemplo cruzando por el mercado y pues todo esto pero también los colores la la historia y precisamente el pensar que les comentaba yo en alguna reunión en México también hay mucha pobreza y aquí no veo ninguna pobreza cómo la van a poner cómo vamos a poner pobreza otro colega que no quiso que su nombre apareciera quería que fuera una un documental sobre los muertos y pues no no era un documental pero si la pobreza la la pusieron como el olvido no sí y y y pues ponía esto como los los tres momentos de la muerte cuando muere la persona cuando se lo llevan de la casa al tránsito a a la otra vida cuando lo entierran y ya está en el reino de los muertos y luego la peor de las muertes cuando cuando ya no sabemos cómo se llamaba si te pregunto a ti Omar cómo se llamaba la tía de tu bisabuelo que a lo mejor hay una foto ahí ya no sabe ni cómo era Amelia o se llamaba Petra o se llamaba ese es el olvido esa es la muerte donde ya no hay esperanza ¿no? y esa es la mayor pobreza entonces porque desapareces ahora sí que desapareces del mapa totalmente oye le quería preguntar rápidamente ¿ustedes fueron asesores de algo en particular o o era en general de no era era tema cultural a mí me consultaron para algunas cuestiones específicamente musicales por ejemplo una vez me preguntaron si queremos algo indígena pero que tenga un poco de tema sagrado y que no suene para nada europeo y ya ya perfecto la danza de la pluma de la guerra y la gente que veía esto me dice Benjamin ¿estás loco o qué? cualquier música que les des la van a registrar como propiedad de Disney no les des la danza de la pluma ese es de la gente de Oaxaca sí que estúpido entonces ya modifiqué y les inventé algo que sonaba más o menos como lo que ellos querían pero todo siempre es un proceso de aprendizaje que interesante haber trabajado con ellos porque como dice el proceso es totalmente meticuloso y por eso el éxito de las películas pues maestro no sabe cuánto le agradezco déjeme leer nada más aquí Hugo Amador que le mandamos un saludo dice buenas noches excelente entrevista estoy de acuerdo y dice Gabriel Salazar que también le mandamos un gran abrazo dice muchos saludos al maestro Benjamín un gusto conocer su gran trayectoria aprender historia escuchar sus anécdotas un afectuoso abrazo pues con eso nos despedimos maestro de verdad muchas felicidades por esta trayectoria que nos ha contado no toda faltaron algunas cosas pero no podíamos nos hubiéramos quedado aquí ocho horas muchas gracias por este espacio van a dar las doce allá así es que ya lo dejamos descansar voy a preparar el desayuno muchas gracias no sé algo que quiera agregar ya en esta despedida pues nada más darte las gracias gracias a ti y a tu público porque pues el el que le abras los micrófonos a a colegas músicos de todos los géneros es simplemente reconocer este valioso aporte que que hacemos todos para para crear memoria para crear identidad la música nos une la música nos hace más humanos y la música nos pone en contacto con lo que no podemos decir con palabras así es que a nombre de los músicos muchas gracias Omar bueno no yo soy el agradecido de que acepten y de que se haga esta conversación y sobre todo que ustedes pues den a conocer todo lo que saben esa es la intención así que muchas gracias maestro de verdad muchas felicidades y lo vamos a estar siguiendo en todo lo que haga y aquí estaremos dando cuenta de ello igualmente un gran abrazo gran abrazo y gracias a los que nos vieron escucharon ya sea en vivo o en las retransmisiones y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante un gran abrazo hasta Boston que descanse y que estén muy bien cuídense mucho chao bye bye